Argentina, que echó mucho de menos a Leo Messi, que se está recuperando de esa lesión. Todavía le quedan dos meses por delante, pero no se preocupe porque la pulga está en buenas manos. Messi estará dos meses de baja, otra vez por culpa de su bíceps femoral. Pero ¿por qué siempre se lesiona en el mismo músculo? El doctor Manel Balleste, uno de los mejores especialistas en traumatología deportiva en España y quien ha diagnosticado a Messi en varias ocasiones, nos da la respuesta. Estos atletas tienen un gran cuádriceps y este cuádriceps tiene que ir compensado siempre con unos isquiotibales fuertes y resistentes. Si este equilibrio no se produce y hay un disbalance, entonces se producen lesiones. Pero la razón de las continuas lesiones de Messi no solo está en su maltrecho músculo, hay muchos otros factores a tener en cuenta. Si el jugador ha tenido una lesión previa, si no tiene una buena nutrición, si tiene una sobrecarga de entrenamientos, una sobrecarga de partidos, poco descanso. Si hay problemas o el jugador no está bien motivado, no está bien mentalmente, hay algún problema y no se concentra bien. Se rompe este círculo y empiezan a surgir las lesiones. Pero una vez conocemos el alcance de la lesión, ¿qué tiene que hacer Messi a partir de ahora, doctor? Se tiene que dejar una o dos semanas de reposo, sin mucha actividad, con antiinflamatorios, hielos, y después ya empezar una recuperación activa, un poco de bicicleta, un poco de pesas, un poco de estiramientos, un poco de diferentes pautas. Esto es la parte número uno. Después necesita solucionar los diferentes problemas. Ha subido de peso, ha cambiado algo en su entrenamiento, no está mentalmente concentrado y centrado para el fútbol. Soluciona estos problemas. Messi deberá resolver todos esos problemas durante las próximas ocho semanas, pero según el doctor Ballester, los aficionados del Barça pueden estar tranquilos. Messi volverá. No nos hemos de preocupar. Esto se recuperará y seguiremos viendo el mejor jugador, la mejor actuación, las mejores jugadas. Hemos de dejar un poco de paciencia y que se reconduzca todo. Habrá que esperar que se recupere y confiar en que va a volver el mejor Messi.